Nos mantenemos en presidencia unidos. Mientras haya revolución, yo creo que las bases del partido en sí van a ir avanzando. No se trata de prometer por ganarse votos y después incumplir. Yo creo que esto se trata de trabajar, de sacar al país adelante poco a poco, de las diferentes zonas. Y ojalá que le adjudiquen los títulos de esas propiedades. Así son menos peruanos que están en la calle. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos trabajando unidos porque el compromiso principal es que Keiko sea presidenta. Y después le acompañemos la mayor cantidad de congresistas. Muchas gracias. ¡Keiko presidente! ¡Legra al Congreso! ¡Legra al Congreso! Nace oficialmente la base política del pueblo Víctor Raúl Haya de la Torre. Kilómetro 8, Independencia. ¿Es así? Sí. Y esto se viene a ser una contribución de la candidata Leila Chihuahua al partido Fuerza 2011. Entonces ella, aparte de las razones conocidas, estamos contribuyendo también con trabajo público a la señorita Natalia Turco, que si bien es nueva en el grupo de juventud del partido, ella y nosotros estamos el día de hoy acá. Para quien pido un cariñoso aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo decir que sea solamente yo, yo he sido nada más como intermediaria. Bueno, y decirles a todos que este es un trabajo no solo mío, ¿no? Simplemente yo he servido como puente de información a las personas que vinieron, pues, ¿no? Voluntariamente también al partido a pedir información y yo me interesé por ellos, por también sus necesidades, por escucharlos, porque ellos tienen sus problemáticas. Y es ahí cuando yo conozco, pues, a la dirigente Sandra, al señor Juancito. Y son con ellos el que empiezo a coordinar el tema de quién apoyamos, pues, a quién apoyamos. Por la buena voluntad. Un político tradicional inspira miedo. Se le teme, se le da vuelta, se le sorríe de frente y se le critica de espalda. Pero un líder por excelencia inspira confianza, transmite entusiasmo. En cambio, un político tradicional busca culpables cuando encuentra el más pequeño error. Pero un líder por excelencia jamás apaga alguna llama que aún tiembla. Un político tradicional asigna los deberes. Un líder por excelencia da el ejemplo. Un político tradicional hace del trabajo una carga. Un líder por excelencia un privilegio. Un político tradicional sabe cómo hacer las cosas. Un líder por excelencia enseña cómo se deben de hacer las cosas. ¡Legra al Congreso! ¡Legra al Congreso! ¡Legra al Congreso!